Hola mis queridos pacientes, el día de hoy les voy a ayudar a escoger retenedores Yo sé que para muchos de ustedes es muy difícil escoger un retenedor Hoy les quiero contar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para que ustedes sean más conscientes y puedan escoger su retenedor de acuerdo a sus condiciones Lo primero que tenemos que saber es que hay retenedores fijos y retenedores removibles Los retenedores fijos van pegados en la cara interna del diente, generalmente de canino a canino o de premolar a premolar, dependiendo de lo que ustedes necesiten Y los retenedores removibles son esos retenedores que podemos quitar y poner Los quitamos generalmente para comer y para cepillarnos la boca Hablemos primero de los removibles Los retenedores removibles pueden ser retenedores con paladar en acrílico y un arco en alambre o pueden ser invisibles Hablemos de los retenedores que vienen con paladar en acrílico Estos retenedores se conocen como retenedor placa Howley o retenedor circunferencial La diferencia entre los dos es la modificación que hay en el alambre El retenedor tipo placa de Howley tiene acrílico en la parte interna o sea en la parte del paladar y en la parte inferior en la parte interna Y por fuera lleva alambre El retenedor tipo Howley lleva entonces paladar y un alambrito que va de canino a canino con una ancita a nivel de los caninos y en los molares lleva un ganchito que se conoce como gancho de adnes Este retenedor, la cara interna del paladar va tomando toda la forma de los dientes de tal manera que nos ayuda a mantener expandido ese arco Por lo tanto si ustedes tuvieron una expansión del maxilar los retenedores removibles tipo Howley o con circunferencial son muy buenos para ustedes Cuando tenemos que retener hasta la última molita, o sea la cordal a mí me gusta mucho el retenedor Howley porque me deja llegar bien hasta atrás sin generar interferencias Cuando no necesariamente tenemos que retener hasta la última molita porque a lo mejor no la sacaron pero si tuvimos extracciones a mí me gusta pensar en el retenedor circunferencial que es un retenedor que lleva acrílico en la cara interna, o sea en la cara interna de los dientes es decir en el paladar o en el maxilar inferior, en la parte interna del maxilar inferior y lleva un alambre que va desde la última muela hasta la última muela por eso se llama circunferencial porque agarra todos los dientes También lleva unas ansas a nivel de los caninos de tal manera que podamos activarlas si se nos están abriendo espacios o si el retenedor nos quedó ya muy suelto entonces este tipo de retenedor me gusta muchísimo también en expansiones y en pacientes que han tenido extracciones de premoleras Están por otro lado los retenedores removibles tipo EXIS que son plaquitas invisibles Esas plaquitas tienen la gran ventaja de tomar la forma de todos los dientes y de esta manera mantenerlos en su puesto Tienen la gran ventaja de ser invisibles y por lo tanto no se altera su estética pero son plaquitas que son mucho más frágiles que el retenedor tipo Howley y tipo circunferencial que les van a durar toda la vida El retenedor EXIS es un retenedor mucho más frágil estamos pensando en cambiarlo al año y medio, dos años de uso porque se va desgastando y se puede fracturar fácilmente La ventaja de los retenedores removibles es poderlos quitar para comer y poderlos quitar para hacer un muy buen aseo Y están los retenedores fijos, los retenedores fijos van cementados en la cara interna del diente Estos retenedores pueden ser curvitos para permitir el paso de la asedad dental Aquí lo tengo O pueden ser rectos De que va a depender de lo que su ortodoncista les aconseje A mí me gusta el curvo cuando el paciente realmente necesita tener un muy buen aseo y se le dificulta el uso del enhebrador Pero si yo estoy pensando en poner una flaca medio relajante o de pronto poner doble retenedor A mí me gusta más tener un retenedor recto de tal manera que el otro retenedor cuando entre y salga no se me vaya a enredar en este y a tumbarlo Entonces dependiendo de lo que ustedes deciden con su ortodoncista tienen las dos opciones En cualquiera de las dos opciones este retenedor va cementado de canino a canino pero si ustedes tuvieron extracciones pueden hacer la cementación de premolar a premolar todo, tienen que acordarlo con su ortodoncista y dejarse guiar Entonces ya saben, el fijo es más difícil el aseo el contorneado es mucho más fácil el uso de la aseda dental pero sin embargo los dos retenedores nos ayudan a acumular placa y estos retenedores tienen la desventaja que ustedes tienen que continuar cuidando mucho mucho lo que comen porque así como se caen los braques, el retenedor que está cementado con resina a cada diente también se puede cementar Si eso llegara a pasar tienen que salir corriendo a que se lo cementen de nuevo porque si no se les va a mover ese diente Entonces mis queridos pacientes, ya saben, pueden escoger retenedores de acuerdo a las características iniciales de su mala opusión si ustedes expandieron un arco, si ustedes tuvieron extracciones si a ustedes se les dificulta la higiene oral si ustedes necesitan algo súper estético si ustedes quieren tener algo para quitarse y poderse cepillar los dientes tienen toda esta gama de opciones Si, si, si necesitan retenedores después de la ortodoncia y los necesitan en los dos maxilares que es una pregunta que me hacen muchísimo si tuvieron ortodoncia en los dos maxilares, retenedor en los dos maxilares eso es muy importante y recuerden que la ortodoncia no se acaba cuando les quitan los braques después sigue la etapa de retención a la cual ustedes deben asistir a sus controles y a sus limpiezas periódicas porque allí es donde determinamos que todo vaya bien que nos hayan movido los dientes que no haya caries, que no haya enfermedad periodontal y todo eso que nos puede pasar en cualquier etapa de nuestra vida Entonces mis queridos pacientes los invito a que compartan este video en la flechita activen la campanita y le den like y recuerden seguirme en todas las redes sociales me encuentran con Bortodoncia MVM en Instagram también deben activar la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido y los quiero invitar hoy a que conozcan el consultorio a que sepan que aquí tenemos todas las especialidades lo que ustedes necesiten aquí se los podemos brindar no solamente en información sino en tratamientos y siempre estamos dispuestos a atenderlos los queremos un montón nos vemos el próximo domingo chao 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 chau ¡Suscríbete!